¿Cómo te llamas? Camila maestra. Bueno tú Camila, como castigo extra te quedarás a limpiar el salón el resto de la tarde, que quede muy limpio por favor. Ay no puede ser, ya es muy tarde. Está por anochecer, mi mamá va a regañarme. Si no me apuro tendré problemas muy serios. Mamá ya llegué. Niña donde estabas, que son estas horas de llegar. Seguro que te fuiste de vaga con tus amigas. No mamá, la nueva maestra me castigó, porque le dije que había escrito mal unas palabras. Y como no, a otro burro con ese cuento, ¿cómo te voy a creer yo esa mentirota de que la maestra no sabe escribir? Pero mamá, te estoy diciendo la verdad. Ándale ya ponte a comer, deja de estar de mentirosa, hay comida en el microondas. No sé por qué mi mamá no me cree, si yo nunca digo mentiras. Ay que bueno que mamá me guardó comida, me estoy muriendo de hambre, que rico huele esto. Buenísimo.